¡Gracias! ¡Elba Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Ah, el final! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¿Me trajiste la camiseta? ¡No! Esa es la de la final. ¡No, querido! ¡Argentino! ¡Brasil, decime qué se siente! Esa es la de la final. ¡No! Con el pulgar. Con el pulgar. ¿Te gustaría comprarme? ¿Te da trabajo? Sí, con el pulgar. ¿Te gustaría agarchar conmigo con el pulgar para arriba si querés? ¡Le hizo, le puso! Y tu salchicha me... me está seduciendo. Es... el primo de Cocosili. Yo voy a terminar siendo la abuela de Juana Viale. No voy a terminar conduciendo ningún almuerzo yo. No. No estoy tan segura. No sabe Juana. Nunca. ¿Te gustaría hacerlo? No. No. Con nosotros, la señora Juana Viale. No voy a terminar conduciendo ningún almuerzo. ¿Te gustaría hacerlo? No. ¡Bien, Juanita! Y vamos a hablar ahora de María Eugenia Rito. Sí, sí, sí. Hablando y aclarando. Diciendo que no había caído. Que hace siete meses que no se droga. Él no toma un poco como hace uno. No sé, Gastón, como hace uno, no. ¿Vos podés aportar algo? Pues te veo con cara de blanco. No, vos podés aportar de la media luna. Yo te veo con cara de blanco. No. ¿Por qué? No sé por qué me decís eso. No hace pelear. Me parece que en un tema de adicción, cuando uno está... No hace pelear. No hace pelear. Ahora se fue. No dijo adiós. Dejando rota mi pasión. Y si te como a besos. Tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Quédate. 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 Es magique. Es magique. Es magique. Es magique. Es magique. Estar contigo, mi amor, es magique. He sido muy fanática de Diego Armando Maradona. Ahí va. Y de Pablo Raúl. Bueno. Le mandamos un beso enorme. Ves que me lo nombras a Lucha un poco más. Claro, ves. Ves. Tu papel de cantador se quedó sin corazón. Duró muy poco la ilusión de esperar que pase el terror. Viento y sofre en mi sombrero. Siembra soles en tu pelo. No. 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 Un detalle lo que dice el anillo, ¿no? El anillo dice todo pasa. ¿Por qué dice todo pasa? Porque son momentos en la vida que tenés que pensar que todo pasa. Entonces, cuando vos te calentás y te acordás del anillo, ya no te calentamos. Ya va a pasar. Miguel, el rumrum que se manejó con respecto a la Selección Nacional, ¿te afectó, te sensibilizó? No, porque no es la primera vez y... Bueno. Hoy creo que dentro de toda Argentina, por lo menos para mí, lo más importante es la salud de Julio y... Bueno, te quiero decir, Miguel, que lamentablemente tenemos una mala noticia. La rotura del aborto provocó la muerte de don Julio Grondona. Hace instantes ha confirmado el deceso del presidente Lafa. Yo también me siento... Ah, Miguel, pero esto me... No, no. Me siento muy mal. Por supuesto. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, querido. ¿Con quién tengo el gusto? Juan Carlos del Miserio está hablando. ¿Cómo se va, Cortocayo? Está Mariel de Lenarda también por aquí. Hola, Juan Carlos. Hola, querida. Buen día. ¿Cómo están? Buen año. Bueno, muchas gracias. Mareco, se fue un gran amigo. ¡Oh! Por Dios. ¿Hola, hola? Sí. Te estamos escuchando. ¿Y Néstor está? Néstor acaba de morir. Sí. Por eso te llamamos. ¿Cómo? Por eso te llamamos, porque queríamos escuchar tu palabra, tu recuerdo. Pará, 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 pará. Vamos por orden, porque no puedo comprenderlo, pará. Sí. Hasta se me cayó la taza de café que tenía. No, no, sin duda. Pero no te puedo creer. Sí. Pero Néstor Ibarra acaba de morir. Sí, el mismo, Mareco. Por eso queríamos escuchar... ¿Pero cuánto haces? Una palabra tuya. Y hace pocos minutos... ¿Pero me dejás? Mira, asorado. Estoy, estoy... Bueno, te pedimos disculpas. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 No se llegó a un acuerdo con los fondos buitre. Se sigue negociando, pero bueno, vas a leer de todo hoy. Están los operadores del default. La situación de la Argentina del default no tiene absolutamente nada que ver con esta situación de la Argentina de hoy. La Argentina está exactamente en la situación al revés. Va y paga. La verdad, yo pensé que este año nadie me iba a mandar flores porque con la malaria que hay, yo dije con el default, nada. ¿Quién inventó el plan de convertibilidad? ¡Menem lo hizo! ¡Oh, Menem, yo lo hice, yo tengo un plan, yo tengo un equipo! ¡Es verdad, es verdad! Yo lo voy a votar a usted. ¡Grande caballo! Susana Jiménez me parece que es, lamentablemente, ha sido un termómetro de lo popular durante muchísimos años, ¿no? En otro sentido, como también Tinelli. Ayer me comentaban que Tinelli ridiculizó y mucho a Griesa. ¿Quién va a embargar el estudio? ¿Qué pasa? Te voy a embargar, choro. Esto no está pago, la pantalla a fondo tampoco. Así que te embarga todo. Un personaje que también, digamos, es un gran termómetro de lo popular. Como Tinelli se da cuenta que en ese punto no es popular oponerse a la postura del gobierno en cuanto a la actitud de lo que significa Griesa como personaje. No, Griesa, para mí es nada más que una caricatura de un sistema. Y está justo el juez Griesa que está mirando acá en ese momento. No, justamente la mirada del juez. ¿Qué opina de los fondos buitres? Chico, porque no se lo escucha si ponen música. Hoy la estaba escuchando a Cristina. A ver, atención, ¿eh? Atención que hoy la estaba escuchando a nuestra Presidenta y entonces... Dijo que iba a ver para solucionar como Presidenta a todos los argentinos. Sí, sí, eso es lo que dijo ella, perfecto. Pero ¿qué piensa usted? Yo pienso que lo va a hacer. Me encanta escucharle hablar a Cristina. ¿Le gusta cómo habla Cristina? Que estemos argentinos juntos, estemos muy juntos. Después discutamos todo, todo, desde el color, desde lo que quieran. Pero sobre esto, que haya unidad monolítica con todos los argentinos, porque es, vuelvo a repetir, la salida para el futuro. ¿Y le gusta? ¿O no le gusta? La salida para el futuro. La salida para el futuro.